No sé una jena No sé nada más Vem, paga, vem, paga Ya ora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl I'm not sexy, mama You start this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Te quiero la mano, mira, mira, ni la Banabara, bata, 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 edad сейчас d 1 y me Look at me, takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Pon, 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 ven